¡Hola! Para hacer esta pelota necesitas una media vieja que ya no sirva o que no uses. Además, arroz. Pero si eres de los que prefieren no usar alimentos también puedes utilizar balines o bolitas de plástico pequeñas. En caso de haber optado por usar el arroz también es recomendable que uses bolsitas de sílice, que son esas que consigues en la ropa y los zapatos nuevos. Para eso de evitar la humedad a futuro en nuestra pelota. Además, un embudo, un marcador, entre tela o alguna tela delgada, flexible y resistente que puedas introducir en la media, aguja e hilo y unas tijeras. ¡Ahora sí, empecemos! Para comenzar y poder obtener la forma aspérica de una pelota, vamos a utilizar la punta de la media así como estás viendo en el vídeo. Cerca de esta forma circular, con las tijeras vamos a recortar por el borde para luego continuar con el proceso de elaboración de nuestra pelota. Luego de recortar la media, en la entretela debe recortar una figura similar un poco más grande para que haga las veces de forro a nuestra media. Ahora solo queda coser por el borde este forro y luego unirlo a nuestro pedazo de media para así poder hacer nuestra pelota. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de unir el forro y la media debes empezar a coser en la parte superior. Pero no debes coser de extremo a extremo, en las últimas puntadas debes dejarlas sueltas para así poder girar nuestra media y empezar a introducir el arroz dentro de esta. ¡Gracias! 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 ya por último sólo queda que con mucho cuidado comiences a apretar las últimas puntadas que hiciste antes de girar la media debes tener cuidado de que no se vaya a romper el hilo y al final debes hacer un nudo sencillo para poder terminar nuestra pelota listo ya terminamos la pelota es bueno que es muy fácil sólo debes prestar atención a cada parte del vídeo para que entiendas cómo se hace y así al final puedas obtener tu pelota espero que te haya gustado el vídeo cualquier inquietud me la puedes dejar en los comentarios y nos vamos a ver en un próximo tutorial muchos éxitos y nos vemos pronto chao a a a a a Gracias por ver el video.